No sé que tenemos un nuevo amor, sin algo te deseo lo mejor Sin ti no encontraste en esta casa, tal vez alguien más te dará Te volo a ti, como la flor, tanto amor, tanto amor, respetiste tú Y te mueres si no, y te mueres si no, y te mueres si no, y te mueres Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Coriqua Coriqua Por tan pácalo Porque te di todo el amor, que pongo ganado Como la flor, como la flor, tanto amor, respetiste tú Y te mueres si no, y te mueres si no, y te mueres si no, y te mueres Como la flor, tanto amor, como resucitiste tú, marichita, 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 y yo te parezca. ¡Ay, no mene! ¡Ay, no mene! ¡Ay, no mene!